MÉXICO, 200 AÑOS DE LIBERTAD, CULTURA Y TRABAJO El 6 de marzo de 1786 murió Joaquín Velázquez Cárdenas y de León, astrónomo e ingeniero de minas nacido en Zacualpan, actual municipio del Estado de México. Participó en la Fundación de la Escuela de Ingeniería de Minas y en la Galería del Desagüe de los Lagos del Valle de México. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México. Estado de México